Ay, también, la partidora, todo, todo, será, felicidad, hijo, todo, en la calle. Ay, está bien, sin ver. Yo no quiero que la maldad te toque nunca, yo siempre quiero a Dios, que yo nunca, nunca te toque nunca. En mi segundo intento voy a ser mejor. En mi segundo intento tú serás primero, adornaré la casa con cada te quiero. Tres meses. Tres meses sin ti. 90 días, miles de horas, millones de minutos como este. Y yo, tratando de llenar cada minuto, con tu esperanza, con tu promesa, con mi amor. Cada minuto, levantando mis miedos, mis fantasmas. Y la harina que nunca deja de caer. Porque tú lo sabes. Cuanto vale cada minuto sentirme. Pero lo sabes. Lo sabes. Jota Jota, por favor, espérame, que nos vamos a hablar. No está, no está de llenida, por favor, déjame, tranquilo, se acabó. ¿No te parece que fue suficiente lo que vivimos ahí con la guardia? Dios, da gracias a que yo lo dije. Este eres una tremenda delincuente. Bueno, yo sé que eso es lo que soy para ti. Una delincuente, una exconvicta. Pero, por favor, dame una oportunidad, Jota Jota. Déjame en paz, déjame en paz. Tú no te estás dando cuenta lo que pasa. Tú no te estás dando cuenta que en una de esas ocasiones se va mi hijo, mi miedo. Lo único que yo tengo en la vida, porque ellos necesitan poner tierra de por medio a tanta injusticia, a tanto dolor en la que se transformó su vida. Y a lo menos son tres meses, a lo menos seis meses, diez, quién sabe en cuánto se transforma, en años. Tú no me entiendes. Pero entiéndeme tú, mijo, Jota Jota, todo esto es una equivocación. Sí, ¿a qué equivocación? Por culpa, por culpa de tu grandísima amiga. Todo esto se ha transformado en un daño irreparable. De mi hijo y de mi nieto. Chica, de una criatura, de un niño. Es inocente de absolutamente todo. Por culpa de tu amiga. Ellos se están viendo. Y yo, yo me estoy quedando solo. Esta de ella irá solo. Jota Jota. Mira, yo, yo me cansé. Me cansé de querer vivir. De alegrarme por la vida. Y lo que es peor. En mala hora me vine a enamorar de ti. Sí. Porque a pesar de todo, a pesar de que sé quién eres en realidad. Mira. Yo te amo. No puede ser, no quiero. No es posible. Gracias. ¿Le puede decir a Guillermo que por favor... Como no. Sí. Bruja, ¿qué haces tú aquí? Lo mismo que pronto. Tiene, Elena. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y eso? ¿Por aquí? Señor Iterio, ya te lo iba a avisar. Hola, Iterio. Estás bella. Te ves... radiante, recuperada. No como el otro día cuando estuviste en mi negocio. En épocas de crisis... ...hay que aparentar. Las mujeres somos así. Hacemos mil cosas a la vez. Y cuando más golpeadas nos sentimos, más intentamos ponernos decentes por fuera. ¿Decente? Por favor, bella es lo que estás. Tú siempre lo has sido desde hace dos años. Ay, papillo, por favor, que años ni que nada. Pero, ¿qué viniste? ¿A alegarme nada más? No, 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 empeño. Vine a darte una buena noticia. Vine a decirte que acepto tu propuesta. Nos vamos a negociar. Permiso. Disculpe que entré así, ingeniero, pero no vi secretaria ni nada. Sí, se le van a hacer algunas cosas, pero dígame, ¿se le ofrecé algo? Sí, una casa. No, hace tiempo que estaba por venir a hablar con usted, con sorpresa. Pero, como que andan en plan de mudanza, ¿no? Sí, lo estamos mudando a otro oficinario. Vale. Eso, pucha. A un centro comercial que están por inaugurar, ¿no? Eso quiere decir que son muy buenos en su trabajo. No me ha presentado. Mi nombre es Carmen Mugarrios, de Hilda de Morales. Borrando guardia, señor. Un placer. Por favor, siéntese, siéntese. Qué pena. Gracias. Quise pasar antes que se mudaran para ver si puedo recibir un trato de activo a cliente de la casa. Podemos hablar de negocios. A mí se me vas a decir la verdad de tu viajecito con Valeria al motel. Deja, así a... La verdad es que yo lo necesito, ingeniero. Y lo que quiero es que le construyamos una casa. ¿Y de qué tamaño tiene el terreno? Bueno, en realidad, ese terreno lo compramos entre mi difunto esposo y yo. Porque queríamos construir una casa, una tinta bastante grande, con flores, árboles. En realidad no lo he bebido. O sea que usted no le ha hecho el estudio topográfico de la parcela. En realidad, mi difunto esposo se encargaba de todo eso. Sí, es que estoy tan sola. A veces me siento tan desprotegida, ¿sabe? Porque es que Morales no me dejaba hacer nada, ni mover un solo dedo. Y yo voy a seguir tratando igual, señora Morales. Dígalo por seguro. Puedes llamarme Carmen. Está bien, Carmen. Solo si tú dejas de llamarme ingeniero, me llamas Orlando. Que Dios me ampare de este desgraciado. Todo por ayudarte a ti, mi sangre. Esta tranquilidad se agradece. Mira. Espera. Que nos divorciemos. Es una acción positiva para ambos. Eso demuestra que quieres hacer tu vida sin rencor y sin así. Bueno, sí, tú siempre tienes razón, Imperio, pero... Bueno, por eso yo decidí darte el divorcio. Porque además... Bueno, aunque suene a locura, pero yo creo que... Podemos empezar de nuevo. Podemos. Trujillo, si nos divorciamos... Es tú por tu lado y yo por el mío. Bueno, sí, pero es que yo me refería a que... Podemos comenzar desde cero. Yo podría enamorarte como nunca antes lo hice y... Yo creo que puedo lograrlo, Imperio. Ya va, Trujillo. Ya va, Trujillo. ¿Qué parte del divorcio no te viene? Trujillo, yo quiero cerrar este capítulo en mi vida. No quiero herirte ni que tú me vienes a mí. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que nuestras hijas vean en nosotros una cordial relación. Pues sí, eso es lo que yo quiero, pero que... Además... Además, Trujillo, ¿está en estado de salud? Mis hijas no saben lo que yo tengo. Y yo no quiero que se entere. Por eso estoy... Por eso estoy...